Música Tras lograrse la multiplicación de recursos para este año a 100 millones de pesos para el mejoramiento de infraestructura educativa y equipamiento, el gobierno de Michoacán se comprometió a batir las escuelas de palitos en entidad. Tenemos la intención de construir un fondo común para atender los servicios educativos que se ofrecen en condiciones precarias. Las llamadas escuelas de palitos... La coordinación de planeación confirmó el monto que se aplicará en los municipios para batir rezagos en infraestructura. En total son 100 millones de pesos para mantenimiento preventivo y dotación de mobiliario escolar a 2.072 escuelas que representan el 24.7% de las 8.393 existentes en la entidad. En la reunión de coordinación para el fortalecimiento educativo 2012-2015 en la que se renovó el convenio Estado-Municipios, cuyo último antecedente fue en 1996, el secretario de Educación Jesús Sierra dimensionó el impacto que tendrá esos recursos en infraestructura. Anunciamos también el equipamiento de 120 aulas de medios con 600 computadoras en 69 municipios, con lo que logramos que existan este tipo de aulas en toda la entidad federativa. Con los 100 millones de pesos logrados con la coordinación de los 113 municipios y la federación, que superan mucho los 14 millones de años anteriores, se realizará y equiparán 533 obras educativas. Evento donde el federalismo se muestra en su máxima expresión a favor de la educación en nuestro Estado. Quiero expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento por el apoyo brindado a la educación por parte del gobierno federal y por parte del gobierno del Estado de Michoacán, a pesar de la situación tan difícil que está pasando. Al evento asistieron 70 presidentes municipales o sus representantes, quienes agradecieron el apoyo que han recibido por parte del Estado, pese a las carencias económicas que prevalecen. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.